Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Estuviste con Mauricio Tave, que es del PAN. Sí, que lo organizó, de hecho. Estás con Porfiro Muñoz Ledo, que fue del PRI, que fue del PRD, que fue del PARM. Bueno, que ha estado en todos lados y ahorita está en Morena. Con Santiago Krill, que fue a esta gobernación con Fox, de Triste de Moria, este secretario. Y Cecilia Soto, que ha estado en la oposición, creo que siempre, ¿no? Sí, bueno, déjame decirte que tuve la oportunidad de formar parte de un debate, digamos, plural. Y a mí me parece que hablar de este tema hoy se hace prioritario. Además de lo que ha dicho el doctor Berbeza a propósito de que se tienen que repensar, por supuesto, algunas formas de acceder a recursos. Pero lo que es un hecho es que no podemos, Eduardo, soslayar la obligación del gobierno y es que a través de los presupuestos, a través de la administración del presupuesto, se pueda llevar a cabo, evidentemente, un apoyo directo a las personas. Y ahí, pues, estuvimos, digamos, todos fuimos constituyentes de la Ciudad de México, como bien has comentado tú. Por ejemplo, Muñoz Ledo, de una u otra manera, participó desde la, digamos, estructuración de la Constitución de la Ciudad de México, en donde ellos proponían una figura que terminó llamándose mínimo vital, que es muy parecido a lo que ahora nosotros proponemos como ingreso básico universal. Y en estricto sentido, ¿por qué, digamos, la discusión es, ¿por qué cuando ellos eran oposición a nivel federal lo pedían, digamos, no? Inclusive lo materializaron en la Ciudad de México y ahora que son gobierno no lo quieren. ¿Por qué nosotros en estricto sentido? Porque la oposición siempre pide lo que pide y cuando llegan al gobierno muchas veces no lo cumplen. Claro, pero te voy a decir una cosa, Eduardo. La verdad es que hoy la realidad es que sí se necesita establecer un recurso más allá de clientelas, más allá de estar pensando en rentabilidad electoral. Se necesita disponer de recursos para que los mexicanos, y estamos hablando de aproximadamente 54 millones de mexicanos, puedan acceder a lo que nosotros llamamos ingreso básico universal. O sea, cuando me refiero a nosotros, me refiero a que es una iniciativa que ha presentado, digamos, el grupo parlamentario del PAN, al que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados están haciendo un ejercicio parecido en el que, por supuesto, uno de los, digamos, de las personas que han dicho, vamos a entrarle a este debate, vamos a construir algo parecido, es Muñoz Leo. Yo te diría... Pero, a ver, pero no es universal, Keña, desde el momento que es para 54 millones, y dejas para otros 70 millones. No es universal. También es muy importante. Se vuelve universal, no. La diferencia es que se vuelve universal porque va a ser para todos los mexicanos que no tengan trabajo, digamos, que no... A propósito de la pandemia, ¿eh? Que no tengan trabajo, ya sea formal o informal, Eduardo. Y evidentemente, la lógica es pensar, ¿y de dónde vamos a sacar esa cantidad de vida? Porque estamos hablando mensualmente de 170 mil millones de pesos. ¿Y cuando la gente regresa a trabajar, ya no se le da esta ayuda? No, ya no. Ya no es a propósito de la pandemia. ¿Y de cuánto sería la ayuda? De lo que establece el Coneval, digamos, que son 3 mil 207 pesos. En estricto sentido, darle la posibilidad a 54 millones de mexicanos de poder acceder a 3 mil 207 pesos, es la posibilidad de comer para millones de mexicanos. ¿Estás hablando de 54 millones de mexicanos que ahorita no tienen trabajo? Que van a... que se podrían ubicar en el supuesto de no tener trabajo, claro, porque evidentemente la intención es, generemos la ley... Porque México, si no tienes trabajo, te mueres de hambre. México no hay trabajo, te mueres de ambulante o de delincuente. Pero te voy a decir una cosa. Bueno, pues vean la noticia de hoy, ¿no? Está este tema de la Guardia Nacional, digamos, superada a propósito del Ejército. Yo te diría, es necesario que podamos tener un debate serio, serio, con altura de miras, para saber qué va a pasar por los próximos dos, tres y quizás hasta cuatro meses en el país. ¿Y por qué no se hace una discusión para ya establecer el ingreso básico universal para todos los mexicanos, como ya un proyecto de mediano y largo plazo? A ver, José Luis Romero Hicks. Bueno, yo creo que hay que concluir primero la discusión de si se va a hacer algo, si se debe de hacer algo o no se va a hacer algo. Si somos procíclicos o contracíclicos. Lo procíclico es lo neoliberal y lo contracíclico es lo keynesiano o semi-keynesiano o neo-keynesiano. Ahora estás hablando como economista y acuérdate, muchos no les entienden. Bueno, los keynesianos son los que están a favor de apoyar cuando las vacas están flacas y los procíclicos son que cada quien se rasque con sus uñas, independientemente de las causales, de qué dieron causa a la crisis. Yo no entiendo nada porque el presidente López Obrador admira a Franklin Delano Roosevelt, que fue un archi anticíclico, contracíclico de la escuela de Keynes y por el otro lado lo admira mucho pero no aplica mucho. Pues yo tengo exactamente la misma pregunta y por eso dicen que el señor presidente más que a Roosevelt se parece más a Juventus. Claro, no hizo nada después del 29, sí. Solo recordar a la audiencia que lo que los otros países hacen de cierta manera tiene sentido. De los países de América Latina, el más agresivo ha sido Perú, que ha impuesto programas que le van a costar 9.34 puntos del PIB. Le sigue Chile con 5.9. Pero habría que analizar cómo son los programas, ¿no? Sí, claro. Pero la primera pregunta es si vas a hacer algo. Si de antemano dices que no vas a hacer nada, pues ya ni para qué. Yo creo que el debate del ingreso básico universal es un debate pendiente. Es un debate pendiente desde los años 1500, porque ustedes han leído la utopía de Tomás Moro. Él cuando escribe esto ahora dice que en esa utopía todos los habitantes se les daba para tener satisfechas necesidades fundamentales. Entonces llevamos como 600 años discutiéndolo. Yo sí creo que debe haber un ingreso básico universal. Yo también. Pero la pregunta es en los momentos de la crisis, etcétera, cómo lo implantas, cómo lo operas, etcétera. A ver, Tere, Valeria. Mira, yo creo que el problema aquí es que de alguna manera se dan ciertos apoyos, pero vistos como un apoyo a una clientela. Y esto es algo que se ha combatido en México desde hace muchos años, pero que ahora surge en sí, Eduardo, la oposición, el PAN. Se ha combatido, pero los gobiernos... El PAN, por ejemplo, ha combatido... Cuando llegan las despensas, el compro de votos con regalos, con tarjetas, con lo que sea. Pero ahora está viviendo el momento de su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque el presidente se opone a eso. Ay, vale. Nadie. Tienes medio desmemorado a tu presidente. El presidente es totalmente... A ver, pero a ver, el tema es el ingreso básico universal. Así debe de ser, pero no como una clientela electoral, Eduardo. A ver, Peña, ¿a qué conclusión llegaron tú y tus dilectos copanelistas? Déjame decirte que para mí sí es un gusto escuchar, por ejemplo, a Muñoz Ledo, a Santiago Crila, a quien yo sí respeto mucho y quiero mucho, a Mauricio Tave. A Cecilia Soto. A Cecilia Soto, que por cierto fue de las más, digamos, fuertes impulsoras del tema de la renta básica cuando fue constituyente de la Ciudad de México. Y todos hablábamos de lo mismo, Eduardo. Hablábamos de esta preocupación. Yo les doy unas cifras y les decía, 700.000 personas han perdido su empleo en este año. 700.000. Y no lo digo yo, no les digo, digamos, son las cifras del gobierno federal. ¿Estas no incluyen las de abril todavía, eh? No, no, todavía no. Porque estamos hablando de los primeros, digamos, 200.000, más las que avisaron a principios de mayo de 500.000, que son 250.000, sin por supuesto hablar de abril. Déjame decirte una cosa. Y todos hablábamos, Eduardo, de la misma necesidad, todos, eh? O sea, de Morena, de Experdebé, del PRI, este, digamos, había, había gente de todos los partidos. Y todos hablábamos de la necesidad de preocuparnos por esas millones de personas que no, no hay herramientas como salga adelante su empleo, porque su empleador, digamos, en estricto sentido va a, va a quebrar, no va a tener posibilidades de pagar esos sueldos, mucho menos va a tener posibilidades de estar aguantando tres o cuatro. Pero, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta? Porque en este programa de repente decimos esto y esto, pero ¿cómo? La propuesta es muy clara y está ya presentada en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Es que los mexicanos puedan acceder a un ingreso de 3.207 pesos mensuales durante la pandemia. ¿Los mexicanos cuáles? Porque cuando dicen los mexicanos, no es precisa. Aquellos que hayan perdido su trabajo formal o informal. En este supuesto estamos hablando... ¿Cómo demuestran que perdí un trabajo informal? Yo puedo demostrar que perdí un trabajo formal. A ver, pues yo... La lógica... Llego mi puesto, llego, ¿saben qué? Yo lo perdí bien en 3.000 pesos. La lógica indica, claro, la lógica indica que estás pensando en seres humanos. Por eso es que no se vuelve clientelar. Ahora, justamente eso es... Eso que acabo de decir es porque vas a darle el recurso a las personas por el hecho de ser personas y no pensando en otros. Pero mi pregunta es, ¿cómo demuestra alguien que está en la economía informal? No lo demuestras, no lo demuestras. Solamente por decir que no tienes trabajo y que no tienes trabajo... O sea, que yo puedo llegar, digo que me llamo Juan Jiménez y que me quedé sin chamba porque tronó mi puestito y viene la lana. Sí, claro, porque se supone... ¿Cómo se va a controlar? Ah, bueno, por supuesto. Lo que usted está diciendo es que José Luis, con su cara de precariedad, va a llegar y va a decir que no su puestito... No, a ver, Eduardo, es que ese es el tema. O sea, el tema es apoyar al ser humano por ser ser humano. No, no, no... No, no, perdóname, no es lo que ustedes están diciendo. Ustedes están diciendo por ser humano y sin chamba. Claro, claro, claro. Que yo sepa que tú eres humana y mereces ayuda. Medio, medio humana, medio. En función de la dignidad de las personas, que yo creo que es lo que... Creo que lo que ustedes tienen que hacer es determinar cómo. No, a ver, a ver, me parece que eso es... Perdona que te lo diga, pero me parece que eso sería lo más irrelevante. No, porque estás hablando que sería después un tiradero de dinero, como si tuvieras un trato, por favor. No, porque evidentemente puede haber reglas de operación clarísimas. Esa yo creo... Creo que yo quiero escuchar cuáles serían. La metodología de cómo te lo compruebo, de si te doy una credencial o no. Yo creo que la verdad sería lo demás. Lo demás es que haya una intencionalidad gubernamental, que haya una lógica de priorizar eso. No es muy fácil pedir eso, pero lo difícil es decir cómo. Perdóname, José Luis Romero Hicks. Bueno, los 700 mil de los que hablan en este momento Kenia tienen nombre y apellido. Ese es un primer grupo por el que se puede empezar de... De la economía formal. De la economía formal. Oye, y los otros, ¿se siguen los criterios que ha seguido el presidente? Esos criterios, mi Juni, yo estamos de acuerdo con ellos, Tere, vale. Por eso, por la mañana, que nos da un acuerdo. Pero el tema de fondo es tan claro que es la gente que le da... Si no se hacen bien estos programas, es un tiradero de dinero. Se puede hacer muy bien. Mucha corrupción entra. Se puede hacer muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.